Estamos desnudando el alma tangos Curtiéndola de aguantes en el cuero Cargándonos la noche contra sueños Como si fuéramos los últimos sangueros Y somos, por amor o por misterio Hermanos clandestinos del esplín De las metáforas de Cátano y Homero Dice Polín y de los últimos tangueros La luna es un farol que nos acuna Deciéndose en la voz del fantoleón La luna amarga que le taca la mañana La voz amiga que se da en la confesión Te pido, negro Juárez, que no pares Que salga de tu jaula una aluvión De madrugas y de noches y nojeras Que la aurora se entreverá Con el sueño del licor Se va la Buenos Aires soñador Con aires bataclanes y diqueros Trepando al berretín del siglo nuevo Para amurarnos sí A los últimos tangueros Que importa si de todo lo que piensa Hay algo alguna vez que a devolver Y si la vida nos olvida en un agujero Por ser los últimos Por ser los últimos Seremos los primeros La luna es un farol que nos acuna Deciéndose en la voz del fantoleón La luna amarga que anetarga la mañana La voz amiga que se da en la confesión Te pido, negro Juárez, que no pares Que salga de tu jaula una aluvión De madrugas y de noches y nojeras Que la aurora se entreverá Con el sueño del licor Welló Buenas ebias Gracias.